En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado han de decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte y yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me crees que pierde el corazón que detenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan no me envidies si me ves acertador pues soy el desenclaro y si ciego así perdes es que tenés los lindos veinte años el tapete es la esperanza y a pesar de lo vendido si me dan lo que he perdido vuelve a hundirme la confianza suerte lo que hay conservar una ilusión en tanto penario pero también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me crees que pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir para ganar primero perdí ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo!